La historia comienza en un mundo en el que un pequeño porcentaje de personas nacen con poderes sobrenaturales, que son mejor conocidos como dotados, y que a diferencia del universo de Marvel Odyssey, no son para nada considerados superhéroes. Le quitas lo divertido a la vida. Más bien, son solo personas diferentes que suelen trabajar como técnicos, ayudantes o cualquier cosita que salga por ahí. Algo así como este sujeto. Poco a poco dejaron de contratarlos porque sus poderes fueron reemplazados por las máquinas y la automatización, además de que las personas comunes y corrientes comenzaron a desconfiar de ellos. Para conseguir un empleo deben estar registrados como dotados y aparte pagar un permiso especial, cosa que obviamente la mayoría no puede hacer al no tener dinero por no conseguir trabajo. Así que surgió una nueva droga superadictiva llamada Psyche, cuyo elemento principal es el líquido cerebroespinal de los dotados y por la cual las personas pagan muchísimo dinero. Nuestro protagonista es un sujeto llamado Connor, que tiene poderes eléctricos y que está tratando de buscar un empleo estable, pero que por ahora para mantenerse se la pasa trabajando clandestinamente con otros dotados. Además tiene una madre enferma debido a un tumor, que al parecer también tiene poderes y que tiene un pequeño empleo en un supermercado. Uno de esos días hay una intervención policial en su trabajo en la que detectan que ninguno tenía permiso, y peor aún, en la que uno de ellos es asesinado al tratar de escapar por unos robots creados especialmente para estos casos. Esos mismos robots son usados para intervenir sitios clandestinos como este, donde se encargan de atrapar traficantes de Psyche y lidiar con aquellos que tienen poderes. Como Connor y sus amigos fueron despedidos y él necesita urgentemente dinero para la quimio de su mamá, acepto uno de esos trabajos peligrosos con unos sujetos que se dedican al tráfico de esa droga. Ellos lo llevan a una planta donde lo hacen desactivar unas puertas que tenían energía eléctrica, y donde vamos conociendo a los integrantes de ese grupo. Con esta chica de nombre Maddie, que genera calor y derrite cosas, este otro chico llamado Freddy, que tiene el poder de la superfuerza, y este último llamado Garrett, que cuenta con el poder de la telequinesis. Al terminar de robar unos barriles, huyen de unos policías que estaban a punto de encontrarlos, y llegan hasta un tipo de discoteca, donde conocemos al jefe de estos tres, llamado Marcus Zagli, que tiene la habilidad de leer los pensamientos de los demás. Léesela. Dime qué piensas. Pero este sujeto no es el jefe mayor, ya que a su vez le sirve un jefe más grande, que ahora lo está amenazando porque le debe mucho dinero. Aquí Connor conoce a Marcus y a una chica con la que también trabajan llamada Nia, que cuenta con el poder de curar a las personas, y que tiene una fuerte adicción al Psyche. Pero volviendo al tema principal, Marcus le dice a Garrett que debe reclutar a Connor porque tiene un buen potencial, así que le paga más de lo que estaba pidiendo, y le dice que en el siguiente trabajo van a ganar mucho más. ¡Me tientas! ¡Hagámoslo! Tentado por esa oferta, Connor acepta y se reúne de nuevo con los chicos, donde Garrett le dice que tiene que entrenarlo en lo necesario para hacer el trabajo real. Por ejemplo, le hace apagar una alarma de auto, prender un solo foco, acompañarlo a hacer algunas cobranzas, prender dos focos, enfrentarse a otros electros, prender más focos aún, etc. Ya con una maestría en prender focos, el gran día llega, y entran a un banco al que anteriormente habían estado observando, a robar el dinero necesario para pagarle al jefe grande, en lo que se supone que no se necesitaban más de 7 minutos. Pero lo que ellos no sabían, es que justo ese día, habían unos drones de policías a menos de 5. Encima de eso, al terminar de abrir el cuarto de seguridad, se dan cuenta que el dinero no estaba completo, porque no estaban enterados de que lo removían todos los viernes en la tarde. Al llegar el dichoso dron, Garrett usa sus poderes para que no los atrapen, y logran escapar de nuevo a la discoteca, donde aprovechando que el jefe y Garrett estaban discutiendo por el dinero, uno de los tipos malos se acerca a ellos y trata de asesinar a Marcus. Trata nomás, porque gracias a Connor y a un calvo a prueba de balas, al final no le pasa nada. Connor habla un rato con Mia, quien le dice que no puede dejar de trabajar para ellos, porque tiene que pagar una deuda que generó su padre. Y de pasadita demostrando que es una buena persona, le cura una herida que se había hecho peleando con el tipo malo. Al regresar a casa, la mamá de Connor le cuenta que fue a su trabajo a buscarlo, pero que todos le dijeron que nadie lo conocía. Y por eso le pregunta si el dinero que está ganando es el resultado de trabajo delincuencial. Homero, quiero saber qué haces al salir del trabajo. March, no voy a mentirte. Esto hace que la seño se ponga súper mal, porque su esposo solía hacer este tipo de trabajos, hasta que lo asesinaron cuando asaltaba una licorería. Al llevarlo al hospital, el doc le dice que tienen que operarla con urgencia, porque no solo es altísimo el riesgo que tiene de morir, sino que también puede convertirse en un peligro para los demás. Luego de estas malas noticias, unos policías no intervienen porque lo creen sospechoso del primer y del segundo robo que hicieron. Así que hacen el típico policía bueno y el policía malo, donde el bueno se apellida Park y el malo se apellida Davis. Se dice que trabajas con Garrett Kelton. Su historial es el tamaño de mi pene, corto y delgado. Los oficiales le piden información acerca de Marcus, debido a que sus negocios no están prosperando como bien lo sabemos, diciéndole que en cualquier momento va a caer acompañado de todos sus cómplices. También nos damos cuenta de que el oficial Park es más comprensible con los otados, porque tiene una hija que también tiene poderes, a diferencia de su colega, que le vale un reverendo bledo todo esto y lo provoca para que hable como sea. Aún así, logra resistir a la intervención y pasa a un pequeño confesionario con los poderes de Marcus, donde le preguntan si dijo más de lo necesario, a lo que él le responde que no. Gracias a esto, sigue con los planes que tenían, con la condición de que Garrett sea el sosigualitario de Marcus, y haciéndole una pequeña modificación a favor de Connor. Modificación que consiste en obtener la tenencia de Nia en lugar de un pago monetario. Solo te importo por ser una sanadora. Es lo único que les importa cuando ven lo que puedo hacer. No, 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 no... Bueno, sí. Entonces Connor y sus amigos, con la ayuda de otros sirvientes de Marcus, salen para asaltar uno de esos carritos blindados que se encargan de sacar dinero de los bancos. Todo el plan comienza a salir de maravilla. Logran detener el carro, desactivar a los policías robot, y logran que los policías salgan con los maletines de billetes. Pero aguanta. Pues resulta que detrás de todo el robo, había un plan secundario planeado por Marcus, que tenía como objetivo principal asesinarlos en la escena del robo, y así quedarse con todo el dinero para no tener que cumplir con el trato. Es en ese momento que unos robot policías aterrizan en el lugar con la típica pose de héroes, haciendo que Connor y Garrett aprovechen para escapar, pero sin la posibilidad de salvar al buen Freddy. Gracias a uno de los buenos amigos de Connor que no se mete en esas cosas malas, el oficial Park acepta tener unas citas escondidas con él. ¡Ay, ¿qué está sucediendo? ¡Y quiero una explicación no gay! Pero tranqui. Una cita para proponerle el trato de llevarlo a la guarida de Marcus, a cambio de no sé exactamente qué, pero supongo que su libertad. Mientras todos estaban celebrando la supuesta victoria, los oficiales y policías robots se encargan de entrar a la disco guarida y de asesinar a casi todos los lacayos de Marcus, a excepción del calvito antibalas de los que ellos se hacen cargo. ¡Ahora con él! ¡Ahora con él! Como una de las tantas balas perdidas le cayó a Marcus, además de que sus poderes no le sirven de mucho en una pelea física, pues Garrett se da el gusto de hacerlo sufrir un poquito antes de matarlo. Y cuando el trabajo ya está consumado y todos pensamos que ya nada puede salir mal, Mia nos sale con la noticia de que sus poderes solamente funcionan porque todas las enfermedades o heridas que curan se pasan directamente a ella. ¡Por un demonio lo que faltaba! En fin, la desesperación de Connor por salvar a su mamá no lo deja pensar con claridad y la obliga a ir al hospital con él para curarla. En medio de la curación, Connor se da cuenta de lo que implica y la detiene porque no es algo que una buena persona haría, además de que su madre no estaría feliz con tremendo sacrificio. Connor deja libre a Nia y se disculpa por lo que trató de obligarle a hacer, a lo que ella le dice que tranqui, aquí no pasó nada. ¿No quieres ir por una tacita de café? Ok, no le dice eso, pero le pregunta qué es lo que hará de ahora en adelante, a lo que él le responde que simplemente hará lo correcto. Y la película termina con todos los policías felicitando al oficial Park, con Garrett pagando la deuda que tenía con el jefe más grande, con Connor despidiéndose en la tumba de su mamá, y con Nia reencontrándose con su padre. Y ahora sí vienen los saludos. Saludos para Spartan117, Miguel Ángel Castaño, Pablo Reyes, Antonio Domínguez, Marco FF y Escarus Felsio.